El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves el primer presupuesto del Gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos que ha contado con el apoyo de Vox en virtud del acuerdo presupuestario que los tres partidos firmaron para las cuentas de este ejercicio y de 2020, mientras que ha sido rechazado por PSOE y Adelante Andalucía. Andalucía tendrá los primeros presupuestos del cambio y efectivamente del cambio de actitud también en la forma de hacer política en esta tierra porque por primera vez en la historia, insisto, no debería ser noticia, el Gobierno acepta enmiendas de los grupos de la oposición, algo normal. Pues bien, eso no se ha hecho en los últimos 37 años en Andalucía por parte del Gobierno socialista. El presupuesto andaluz para 2019 que ha aprobado el Parlamento asciende a 36.495 millones y medio de euros y el Gobierno ha anunciado que ya se está trabajando en el de 2020 con el objetivo de que estén aprobados antes de finalizar el presente ejercicio. Yo creo que eso va a significar no solamente estabilidad sino garantía de mantenimiento de los servicios públicos fundamentales además de un incremento importantísimo especialmente en lo que es nuestro estado de bienestar cuando hablamos de sanidad, educación y políticas sociales. Tras la aprobación del presupuesto, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha indicado ante el Pleno que Andalucía cuenta con un presupuesto el más social de la historia de la comunidad. Que los presupuestos tuviesen una vocación social en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de dependencia y eso es lo que hemos hecho, poner todos los esfuerzos en este primer presupuesto en las materias que realmente lo necesitaban y la que cualquier ciudadano entiende que debe ser así. El portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Alejandro Hernández, ha valorado los presupuestos aunque ha destacado que los importantes serán los de 2020. Bueno, faltan cosas, ya se han ido diciendo y hoy acabaremos de contar las cosas que quedan pendientes pero que como también hemos dicho en repetidas ocasiones esperamos que se vean plasmadas en los presupuestos de 2020 que son realmente los que nosotros tenemos puesto el objetivo.